Queremos dejarles el pensamiento que ha sido consensuado con las demás mujeres de los que le han hecho el pensamiento, las mujeres más típicas de la ciudad. En este día tan especial, y sobre todo en este tiempo convulsionado, de tanta conmoción y a la vez confusión, como mujeres queremos expresarnos y dejar en claro cuáles son nuestros principios y valores. En primer lugar estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que las mujeres debemos ser reconocidas en el sistema laboral, igual trabajo que el hombre, igual remuneración. Estamos de acuerdo en que las mujeres tenemos derechos por el solo hecho de ser personas. Estamos de acuerdo en que no queremos que ninguna mujer muera a causa de la violencia, a causa de la desnutrición y a causa de la falta de atención de salud y mucho menos, estamos de acuerdo, que mueran a causa de un aborto.